En procura de contrarrestar las acciones contra el flagelo de la minería ilegal, la policía en el municipio de Quibdó realizó la incautación de 117 galones de gasolina y 36 de ACPM, avaluados en la suma de $1.830.000. Este hallazgo se logró después de que se interceptara una embarcación en el puerto fluvial que era conducido por un hombre al que se le solicitó la documentación que amparara la legalidad del combustible y él no la presentó. La policía continuará con estos operativos mediante puestos de controles móviles en los puertos fluviales y carreteras del departamento del Chocó, con el fin de verificar que los vehículos que transportan combustibles tengan la guía de movilización y así constatar la procedencia y legalidad del líquido inflamable.